Como parte de las acciones investigativas definidas en la Estrategia de Seguridad Ciudadana definida por la Fiscalía General de la Nación y gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional, fue identificada y desarticulada la organización criminal denominada Alta Gama, dedicada al hurto de residencias en Bogotá. El fiscal general Francisco Barbosa Delgado entrega detalles sobre este resultado. En el marco del compromiso con la seguridad ciudadana, la Fiscalía General de la Nación ha trabajado de forma contundente y coordinada con nuestra Policía Nacional, buscando proteger a los ciudadanos para que tengan un mayor acceso a la justicia. Somos aliados, Fiscalía y Policía de los ciudadanos y enemigo de los delincuentes y del delito. En ese sentido, me permito informar que hace pocos minutos se logró la captura de siete personas que hacían parte de una organización criminal denominada Alta Gama y que estaba dedicada al hurto a residencias en la ciudad de Bogotá. Esta organización criminal cometía atracos en varios sectores de la capital y estarían vinculados con el hurto realizado a residentes en la zona de Santa Bárbara, en el norte de la ciudad de Bogotá, ocurrido el pasado mes de junio. En las próximas horas, los detenidos serán llevados ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias preliminares. A los capturados se les imputarán varios delitos, entre los cuales se encuentra el concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego.